Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén donde quieran estar o donde más los necesiten. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no voy a hablar de viajes sino de agradecimiento. ¿Pero qué es el agradecimiento? Es una expresión de gratitud, es un acto de cortesía que alguien emite por la ayuda que recibe de otras personas. Así que básicamente este es el significado de agradecimiento. Seguramente a lo largo de nuestras vidas todas las personas que nos ayudan no reciben nuestro agradecimiento material, pero sí reciben el agradecimiento del corazón. Por eso cuando uno trata de simbolizar ese agradecimiento en forma material, es como simbolizar esa ayuda en forma masiva. Yo soy un convencido de que la gratitud nos hace felices y no lo material. Por eso está bueno poner a la gratitud como una de las claves para ser feliz. El reconocimiento es una herramienta de retención, una forma de motivación, es renovar el compromiso y eso es lo que quiero hacer hoy. Agradecer y reconocer. Los que hacemos vídeos para subir a YouTube y tratamos de darle un contenido para que sean mínimamente interesantes, haciendo que las tomas sean atractivas, que la edición sea agradable. También sabemos que todo eso lleva un gran tiempo y tiene un cierto grado de dificultad. También sabemos que lo que se obtiene como pago de YouTube es casi insignificante. Entonces por eso los que hacemos esta actividad de subir vídeos a YouTube, de viajes o de tutoriales o lo que fuera, como un hobby, no estamos esperando el pago para poder sobrevivir. Y es ahí donde una suscripción, un saludo o un comentario agradable se convierten en algo mucho más importante que el pago que te puede hacer YouTube. Lo bueno que tiene esta plataforma es que es una fuente inagotable de información, porque acá en YouTube encontrás lo que quieras, lo que busques, desde tutoriales de lo que se te ocurra hasta vídeos de viajes o querés conocer algo de la historia o de lo que fuera, lo encontrás en YouTube. No es fácil dar con la conformidad de todas las personas cuando haces vídeos para YouTube y que quedan ahí a disposición de todos, porque por suerte todos tenemos distintos gustos y distintas necesidades y es por eso que es tan amplia y tan variada la oferta que te hace esta plataforma. Lo que yo trato de hacer con el contenido que subo es que ese contenido sea útil hoy y también dentro de algún tiempo. Es decir, si alguien busca información de determinados lugares, bueno, pueden haber cambiado algunas cosas en ese lugar, pero a grandes rasgos va a estar igual, igual que ahora, porque los pueblos van cambiando, se van modificando, pero digamos que la esencia es la misma, la historia es la misma. En gran medida el agradecimiento que les quiero hacer hoy pasa por mi conformidad con el rendimiento del canal, porque es un canal que siempre se hizo pensando en el espectador, sin golpes bajos, sin títulos mentirosos y pensando siempre en que algo le puede ser de utilidad para alguien. Así que ahora vamos a ir directamente a mostrar los regalos que he comprado para ustedes para sortear cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, quizás falta muy, muy poco. Los regalos que he comprado para ustedes obviamente están relacionados con viajes, con aventura, porque bueno, la mayoría de los suscriptores o de los seguidores les gusta viajar o mínimamente hacen algunas salidas, aunque sea pequeñas. Entonces, el primer premio va a ser esta hermosísima mochila Discovery, especialmente diseñada para la aventura, con unos detalles de determinación que son increíbles y que la verdad es un premiazo para el que le toque. Acá está la mochila embolsada, lista para enviársela al que le toque. No la quise sacar de la bolsa para que no se ensucien ni tenga ninguna marca. Ahí está con todas sus etiquetas, nueva. La verdad es una mochila increíble, con unos detalles que el que tenga la suerte de ganársela se va a sorprender. Es una mochila de 70 litros con un anexo de 10 litros más por todos los compartimentos que tiene extra. Pero la verdad que es un muy, muy buen regalo, creo yo. El segundo premio es increíble y es el que a mí más me gusta. Pero bueno, los ubiqué, los premios, primero, segundo y tercero, según el valor de cada uno. Entonces, por eso, a este hermosísimo equipo de mate le tocó ser el segundo puesto. Es un equipo de mate increíble que está todo con el bolso y todo forrado en cuerina ecológica. Tiene cinco piezas y es realmente increíble. Este es el bolso. Mirá qué lindo diseño, qué lindo detalle. Esas cuatro imágenes tan emblemáticas de Argentina y el logo de la Ruta 40. Tiene un hermoso mate de acero inoxidable, también con el logo de la Ruta 40, las mismas cuatro imágenes. Precioso. Después, dos latas, también con el pico vertedor, con el detalle de la Ruta 40, ambas muy bonitas. Y para terminar, el mate con su bombilla. Un precioso mate de madera forrado en metal y con la bombilla. Obviamente, con la bandera argentina, que es lo más importante, y la Ruta 40. Así que, este es el hermosísimo segundo premio. Y el tercer premio es este hermoso y útil bolso de tanque, que muchos de los que viajamos en moto, le damos una real utilidad. Con muy buena capacidad y de muy buena calidad. Este genial bolso de tanque, se convierte en el tercer premio. Y como verán, es de muy buena calidad, con muy buena terminación y muy útil. Los que lo han utilizado en las motos, realmente da una gran utilidad. Y este tiene también este bolsito sobre el bolso, que es desmontable. Entonces, lo podés utilizar como cuando te bajás de la moto, si llevas los documentos, la plata, lo que lleves ahí. En el bolsito este, después te subís y lo colocás nuevamente sobre el bolso, en el agarre que tiene. Entonces, este cubre tanque se convirtió en el tercer premio para este hermosísimo sorteo. De agradecimiento a todos mis suscriptores. Bueno, espero que los regalos elegidos hayan sido también de su agrado, como lo fueron para mí. No es fácil elegir obsequios para las personas, pero bueno, me pareció que estos eran los adecuados. Así que las condiciones para participar en el sorteo son básicas. Solamente tenés que estar suscrito a mi canal de YouTube y después dejar un comentario en este video que estás viendo ahora. Y nada más, solamente con esas dos cosas estás participando en este sorteo de agradecimiento para todos ustedes. Y con solo esas dos condiciones para participar, les digo como les digo siempre, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias.